Dios, oramos para que tú puedas tomar el control y puedas traer paz a esta tierra. Quebrantamos en esta mañana todo espíritu de violencia. Ahora es quebrantado en el nombre de Jesús. Toda confusión, Señor, que ha venido a trastornar esta tierra, ahora es quebrado. Declaramos, Señor, que tú levantas a Honduras en el nombre de Cristo Jesús. Honduras se levanta, Honduras se levanta en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a Honduras, diga conmigo, bendecimos a Honduras. Con más fuerte voz, dígalo, bendecimos a Honduras en el nombre de Jesús. Oramos también esta mañana por el hermano Kelvin Chavarría.